Hola, ¿cómo están? Bienvenidas hoy a la clase. Vamos a seguir con la familia Nieves. Hoy la terminamos. Por acá te saluda la señora Beatriz. Buenas tardes, profesora. Saludos respetuosos. La señora Ángela te dice buenas tardes. Saludos desde Jamundí. Bendiciones. Buenas tardes a todas. Pero vamos a esperar un momentico que sean más las conectadas para empezar la clase, para terminar la familia de Nieves. Ya lo que nos falta es poquito, entonces a ver si la logramos terminar. Vamos a esperar un momentico. Por acá te saluda la señora Miladis colectada. La señora Amanda Jaramillo te dice buenas tardes. Erika te dice buenas tardes, profes de Medellín. Buenas tardes. Daisy te dice buenas tardes, señor Luz. La señora Amanda desde Guayaquil, Ecuador. Ya comenzaron a compartir. Hola, señor. Buenas tardes. Yo la bendiga. Ya compartí, profe. Les recuerdo que no me deja compartir en los grupos. Hola, profe. Llegando y compartiendo desde Argentina. Hola, bueno. Como saben, vamos a terminar la familia de Nieves hoy. Les voy a enseñar también cómo poner la nieve. Les voy a ir mostrando una cosita. Hice la casita en cartón. Como yo les dije, que la podíamos hacer en cartón. Lo que hice es esta en cartón para que vieran. Voy a mostrarles cómo. Miren. Esta es la de madera. Que la pueden ahí en los moldes va... Va el moldecito de ella. O la pueden hacer... Yo hice tres cartoncitos, miren. Los pego con colbón. En la mitad dejo el palito. Un palito de pincho. Los pego bien con colbón. Y les pongo una cinta. Una cinta de papel. Para que haga presión. Y la peguen. Luego, cojo pañolensi o flis. La tela que quieran. O polar. Y la forro. Me queda igual a la de la muestra. Entonces, como saben, la pueden trabajar en cartón. O la pueden trabajar en madera. Así. En Madrid. Es así. Tengo yo las dos muestras. Miren. Para que no se vayan a varar. La base que voy a utilizar hoy es de una raíz. De un árbol. Así partidita. Una rodaja. De un árbol. La voy a dejar así en natural. Lo único que le voy a hacer es la nieve. Como saben, la que está en la muestra. Si es en MDF. Voy a mostrarles. La muestra está por acá. La madre. No. Yo les había dicho que era de 35 de diámetro y es de 30. Es de 30 de diámetro. Ya la medí bien. En MDF si es necesidad de que la pinten. La pintan de rojo o de verde, un colorcito o marrón. Por acá te dice la señora Tatis. Hola, buenas tardes. Saludos desde Cali. Buenas tardes, señora Tatis. Entonces, como ya saben, puede ser la basecita que quiera. Esta basecita mide 30. 30. Yo les había dicho la medida. Esta es como balada. Por 21. Por 21. 33 por 21. Entonces, también puede ser esta una basecita. La pueden hacer cuadradita. Ya, como quieran. Lo importante es que vayan saliendo de lo que tengan ahí en las casas. Entonces, mire, aquí me queda perfecto. Sí. Como les dije, yo ya adelanté las caritas. Yo les había explicado ya esta carita. Ya adelanté. Vamos a hacerles los gorritos. Que les voy a explicar cómo armé los gorros. Entonces, aquí vamos a correr esto. Para que no nos... Hola, ¿sí se ve bien? Ya se ve. Mira. Te voy a trabajar el gorro del papá. Entonces, como ven, es un círculo. Entonces, lo vamos, son dos. Por dos partes. Y le ponemos una de guata. Lo cosemos y le abrimos el agujerito del medio. Y esto lo vamos a voltear. Le pongo guata para que quede como más tesecito. A la del niño. A la de papá nieve. A la de la mamá no le puse guata. Entonces, mire, lo volteo. Al voltearlo, ese... Esa guata que se me ve, yo se la quito. Y que no se me salga tanto. Esto, pues yo lo coso, las personas que tenemos práctica en la máquina, lo cosemos. Pero para que les quede más pulidito, se cose a mano. Y hoy la voy a coser a quemar. Esta es la parte de la copa. A la parte de la copa, yo lo hago así. En el molde van dos entraditas a los lados. Yo cojo y se las coso así en diagonal, mire. Así en diagonal para que me quede como encajonadita. Y cuando la volteo, porque yo no le hago base arriba, me queda así, como un cuadrito. Miren. Así me gusta que me queden los sombreritos. Entonces, ahí en el molde, las que ya adquirieron el molde, van a ver que el molde... Se lo voy a mostrar para que me entiendan. Vamos a ver por acá quién más nos saluda. Nos dice Pamela. Nos dice presente. Ana María Santiago te dice, buenas tardes, señor. Bendiciones. Buenas tardes, Ana María. Miren, este es el gorrito. Entonces, miren. Esta es la parte de abajo. Y esta es la parte de arriba. Entonces, yo qué hago. Lo coso en los lados y lo coso aquí arriba. Y estas dos entraditas son las que yo les digo que las coso en diagonal. Miren. Las coso aquí en diagonal. Entonces, por eso me queda el gorro encajadito. ¿Sí? Para que la parte de arriba me quede cuadradita. Así. Y no tenerle que poner base porque esa es otra cosa que es muy engorrosa para coser esas basecitas. Voy a dejar estos moldes aquí porque tengo que mostrar. Por acá te saluda José Figueroa desde Puebla, México. Hola. Bueno, entonces ya así me queda el sombrerito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a coser aquí. Esto me gusta más. Pero las que son de pronto o no tengan máquina es mejor a mano. Entonces, voy a coger elito negro. Lo pongo por acá. Por acá lo vamos a coser. Y cojo las dos partes del ala, la guata y la partecita de la copa. Cozo todo juntico. Y lo voy cosiendo. Lo voy a coser aquí rapidito. Para que vean como me queda. Tienen que fijarse bien que si cojan las tres capitas de negro. Y lo hago en puntadita festón. Rápidamente lo voy a coser así a la carrerita. Por todo alrededor. Puede ser con puntada de máquina. La puntadita que hagan más rápido. Y las que tengan mucha práctica en la máquina, igual lo pueden hacer a máquina. Tenemos 42 personas conectadas en este live. Para que te dice María Isabel o hermanita, te está quedando hermoso. Gracias. Siempre se fijan que cojan las dos partecitas, las dos telitas del ala más la de la copa. Para que les quede bien cosida. Buenas tardes Miss Estela. Saludos desde Valledupar, la señora Ligia. ¿Cómo estás señora Ligia? Quiero que ella esté haciendo sus nieves. Por acá te dice Rosana Toro. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Medellín. Hola hija. Luzmina te dice. Hola profe, ¿cómo estás? Hola. Luzmina me suena. De pronto es una de mis alumnas. Gloria Calvo te dice. Buenas tardes, profe de Cali. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Te dice Maritza. Angela, qué hermoso proyecto. Diana te dice. Buenas tardes desde Bogotá. Es un proyectico muy completo donde pueden aprender bastante de muñequería. Vamos a ver. ¿Qué significa? Y seguimos. Vamos a ver. Quiero que me cuenten en los comentarios cuáles de ustedes ya tienen los moldes. cuáles ya comenzaron a hacer los colgantes o si ya los terminaron. Para que los comiencen a montar en el grupo de labores creativas. Que eso lo hicimos para compartir los proyectos. Tienen unos personajes del colgante muy bonitos. Sí. El domingo vamos a tener clase de la colección de los colgantes. Esa va a ser la clase del domingo. Para que ese arbolito este año se vea bien bonito. Para que te dicen, José Figueroa, profe, yo hice ese reno de atrás y vendí mucho. Gracias por el proyecto. El patas largas. Es divino. Es muy bonito. Ese lo enseñé el año pasado. Las que no han visto mi página, pueden entrar a mi página, seguirla. Y ahí está el video de cómo se hace ese reno. Y también está cómo se hace el papá Noel patas largas. La señora Zayda me dice, mañana voy a comprar mis moldes, me guardas unos pavos. Claro que sí, para todas Zayda, no se preocupe. Lina te dice, muy buenas tardes para todos, bendiciones, amén. Buenas tardes. La señora Pilar te dice, qué rico, yo amo los trabajos pequeños. Sí. Hay unas que les gustan los trabajos más pequeños, si les gustan más grandecitos. Las que están haciendo la clase de los colgantes, el domingo va a ser los colgantes. Vamos a continuar con la colección de los colgantes. Nos faltan seis personajes. Llevamos cinco, Paula. Sí. Por acá nos dice la señora Ligia, desde Brasil. Que, profe, Dios bendiga tus manos. Muchas gracias, amiga. Por acá nos dice la señora Ángela, yo tengo los moldes, mañana compro la tela. Profe, usted va a enseñar el nido de colgante. Sí. Sí. El domingo empezamos con ese. El domingo enseño ese, el pingüino que fue el que le regalé en la página. Y si alcanzamos a hacer otro de los nuevos. Ya saben que tenemos el oso y, bueno, estoy trabajando en otros. Sí. Sí, las que tengan el molde lo pueden tener ya cortadito. El próximo domingo vamos a tener el resto de los muñecos, de los colgantes. Por favor, a todas las personas que estén aquí ahora mismo en el live, por favor, denle seguir a la página de la profe Luz. Eso nos ayuda mucho, así como a compartir, para que muchas personas la conozcan. Por acá te dice Ana María Santiago, señor, yo hice la familia Nieve, ya estoy haciendo los muñecos colgantes. Hice el patas largas también. Sí. La señora Pilar nos dice, a mí se me dañó el teléfono, por eso no he averiguado por los moldes. Bueno, señora Pilar, yo le voy a dejar un mensajito por interno. Bueno, ya saben que hasta el domingo tienen el molde a $12,000 pesos. Todavía hay tiempo de que lo puedan comprar. Y el video queda en la página, para que vean. Es que no lo han visto desde el principio, pueden verlo. Irlo haciendo con el video. A ver, Pilar te dice, mil gracias por sus enseñanzas. Con mucho gusto, Pilar. Para que empiecen a hacer desde allá, para que vendan bastante. Es que lo hacen para el teléfono. Ay, se me cayeron mis tijeras preferidas. Qué dolor. Esperemos que este es mío. Esa es la que da ya las tijeras. Sí, las caídas. Está bien aparentemente. A ver. Por acá te dice, Luzmila, soy de Cali. ¿Cómo estás, señora Luzmila? Y en Cali sí que también hacen bastantes manualidades. Hay bastantes profesoras que hacen proyectos muy bonitos. Estamos terminando acá. A ver, ¿qué más? Por acá nos dicen. Ya yo empecé los colgantes. Estoy haciendo el Papá Noel, te dice la señora Tatis. Porque Mario te hace... Bueno, debe de estar así. Jorge. Ah, hola, Jorge. Luzmila Quintana te dice, muchas gracias. Dios te bendiga. Ana María Santiago. Profe, ¿cuándo nos enseñas el pingüino? Con eso vamos a comenzar el domingo, ¿verdad? Con el... El pingüinito de los colores. El nieve y el pingüino, sí. Sí. Y le voy a mostrar el pingüino. Ah, y eso le quería recordar que en el grupo de labores creativas, está en la pestañita de archivos, van a encontrar el pingüino. Igual, si ustedes presentan algún inconveniente para descargarlo, con mucho gusto, escriben en el número de la profe y yo les estaré enviando el PDF. Profe, ¿me puede mostrar el reno que tiene atrás? Sí. Este está en la página, el video, ¿cómo se hace? Este es un patas largas. Un reno patas largas. Ahí enseño cómo se hace y también cómo se hace el Papá Noel del mismo tamaño. Tiene aproximadamente 80 centímetros. Entonces, en la página de labores creativas, encuentran la clase de este reno y la clase del Papá Noel. Esos moldes siempre han estado en la venta. Pueden escribirme a mi número, les digo el valor del molde. Y ahí ya tienen la clase. En estos días, puedo preparar la clase del nieve, que es el que me hace falta. Que es nieve de patas largas. Pero acá te dice que quedaron hermosos esos patas largas. Sí, son divinos. Sí, son muy lindos. Y les digo que es un muñeco súper vendible para Navidad. Porque se ponen al pie del árbol los tres y quedan bien bonitos. O para que lo hagan para sus casas. Son muy bonitos. Qué hermosura. Qué hermosura de reno te dice la señora Erika. Sí, a la orden. Que si vendes el kit. También. Sí. Ya saben que en la página está la clase del reno y del papá novia. Señora Lina, los precios, por favor, nos escriben por interno y les regalamos el precio del proyecto del reno. O del proyecto que usted esté interesado, el molde. Bueno, miren el sombrerito. Vamos a coger el papá. Le vamos a poner el sombrerito. Y se lo vamos a decorar de una vez. Por favor, me confirman si ven bien, si escuchan bien. Yo a este sombrerito le pongo relleno para que me quede bien. No mucho. Solamente como para que le dé horma a la copita. Por acá te dice Nelcy Janet, Cardona Cañas o la Estela. Hola, profe. Yo soy la profe Nelcy. Sí. Hola, profe Nelcy. Gracias por estar aquí en mi clase. Miren, le echo un poquito de relleno para que quede paradita la copita. Ajá, por acá me dicen que me regalan la señora. Bueno, entonces vamos a pegarlo. Con unas puntaditas. Entonces, las costuritas que queden a los lados. Ya saben, aquí me queda planito. Y lo ponemos así. Que no le tape mucho los ojitos. Entonces, como les he enseñado la puntadita escondida que es a un lado y al otro. Acá no tenemos necesidad de apretarlo mucho. Ustedes miren. Así se ve, cabrón. Va, déjamelo bajo un poquito. Ajá, si esto es bien. Sí, vamos a bajar esto. Lo colocamos bien. Que las costuras queden para los lados. Acuérdense. La señora María Antonia nos pregunta cómo se puede unir al grupo. Me escriben por favor al WhatsApp de la profe. Yo les envío el link para que se puedan unir al grupo de labores. Y ahí en el envío no se puede poner el link. Porque tengo anclado el número. Ah, ya. Entonces uno puede anclar varias cosas. Bien. Hago una puntadita en el sombrero y una puntadita en la cabecita. Y voy apretando. No tenemos que apretar muy duro. Porque el sombrero no está pesado. Entonces, para que no nos vaya a quedar de pronto fruncido. Entonces vamos apretando un poquito la puntada. Para que nos dice Rosana, compartamos todo para que podamos ganarnos premios. Y que la profe siga dando estos hermosos espacios de aprendizaje. Muchas gracias, Rochi. La profe Nelly se está diciendo, vamos a compartir. Gracias, profe. Mi profe de arte es Nelly. Hace proyectos hermosos. Ella se presenta también los martes y los jueves en la noche. A las 8 de la noche. La página de arte es Nelly. Proyectos hermosos hace. He aprendido mucho, mucho con ella. Pero miren. Todo alrededor del sombrerito. No hay necesidad de apretar mucho. Como les digo, el gorrito no pesa tanto. Porque el poquito relleno que le eché es poquito. Solamente es como para darle forma a la copita. Le damos una puntadita en la cabecita y una puntadita en el sombrero. No es bueno que le pongamos silicona porque si el otro año se usa un gorrito diferente y ustedes se lo quieren cambiar, le ponen otro gorrito. Y el muñeco queda bien. Mientras que le echamos silicona, ahí tiene que dejarle ese gorrito siempre. Entonces, como les digo, hay proyectos que sí requieren silicona porque lo requieren. Pero hay proyectos que los podemos hacer así cosiditos y nos quedan bien lindos. Vamos a ver qué manos está saludando por acá. Le quedó de ladito. Esto queda hermoso. Vamos a decorarlo de una vez. Y luego cogemos el de la mamá nieve. Voy a volver a fijar el número porque no lo coloqué con el número de área. Este hilito, este hilito como es, no es de algodón. Hay que, para que no se les vaya a desbaratar, hay que hacerle varios nuditos. Y nuditos dobles. Para que después no se les vaya a desbaratar. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Mira. ¿Con qué lo voy a decorar? Acá le pongo una cintita. Yo tengo aquí unas cintitas que son de... Entonces. A ver, ¿qué más nos dicen? ¿Qué nos saludan? Aquí se utiliza la silicona. Yo cojo y mido. ¿Qué medida es? Y corto. Te voy a machar. Recuerden, porfa, las que... Disculpa, profe. Disculpe que las que van llegando, que se encontraron en live por un compartido. Por favor, denle en seguir a la página de la profe. Que eso nos ayuda muchísimo a crecer en Facebook. A poder seguir dándole estas clases. Aquí adelante. ¿Por qué acá adelante? Porque aquí adelante es donde le vamos a poner las hojitas. Entonces, con las hojitas tapamos donde... Donde vamos a empatar la cintita. Entonces, siempre las... Donde vayan a poner el adornito, ahí hacen el empate en la cinta. ¿Sí? Para que lo tapen. Por lo menos yo le voy a poner unas hojitas y unas bolitas. Entonces, aquí adelante le voy a tapar eso. Yo cojo dos hojitas de diferente color y le hago una costurita con verde aquí. Se la iba a hacer antes, pero bueno. Se la voy a hacer aquí de carrera. Aquí le voy a hacer una puntadita con hilo verde. Para que me queden bien bonitas. Estas hojitas son de pañuelense. Hola, buenas tardes. Muy hermoso su proyecto. Que Dios la bendiga. Te dice la señora Milena. Gracias. Margarita te dice. Hola a mí. Buenas tardes. Saludos desde Barranca, Perú. Desde Perú. Qué ternurita. Cuánto cuestan los moldes, por favor. Los moldes de la familia del nieve tienen un valor de 12 mil pesos para Colombia. Mire, yo hago las dos hojitas de diferente color y en la mitad le hago una costurita. Profe, te preguntan que si vende españolense. No. No, no vende españolense. Tati te dice. Profe, me ha encantado mucho sus proyectos y su forma de enseñar. Muchas gracias por todas las tus enseñanzas. Dios te bendiga. Por toda la mitad le van haciendo una costurita. Creo que voy a prender la luz porque se ve como oscuro. Profe, ¿cuánta de tela blanca se necesita para toda la familia? Medio metro. Medio metro de flis o de colar. Si lo quieren hacer con suavetina también les quedaría muy lindo. Espérate. No, no. No, ya, ya. Por acá nos dice la señora Lujelena. Lujelena, buenas tardes, mi hermoso proyecto, primera vez que la veo. Señora Lujelena, la invito a que por favor siga la página de la Profe y comparta, por favor. Para que esté pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo. Le voy haciendo la costurita en la mitad. En la hojita se ve bien bonita. Que profesor te preguntan que si el polar es lo mismo que el flis. El polar es lo mismo que el flis, sí. A la Celi te dice, llegué tarde, es la segunda vez que me conecto. Qué gusto tenerla de nuevo por acá. Eso quiere decir que le está gustando el contenido de la Profe. Queda la hojita bien bonita así, con la costurita más el lado tan rápido. Son puntaditas seguidas, como si estuviéramos cosiendo. Con la costurita más el lado tan rápido. Vamos a ver qué más nos dicen. Ana María Torreblanca te dice, muy bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gloria Vélez te dice, muy buenas tardes, hermoso proyecto. Buenas tardes. Saludos desde Perú, los moldes, ¿cómo los obtengo? Aquí abajito aparece el número fijado, que es 301, ok, pero tengo que decirlo con el... Bueno, miren, ahora vamos a pegar las dos hojitas ahí. Con silicona, los adornitos del sombrero, sí, todos con silicona. Ahí es donde hice el empate de la... Sí, donde empatamos lo de la cintita. Y aquí le voy a poner de estas bolitas. Yo utilizo estas, o utilizo pomponcitos, lo que tenga por ahí, de bolitas. Estas son de esas que venden, que vienen en los ramitos. Que yo corto, vamos a poner tres. Profe, te preguntan, ¿qué altura tiene el proyecto? Eh, así con el sombrerito ya queda, este es el más alto. 32 centímetros, yo no estoy mal. No. No. 32 sin el sombrero. Sin el sombrero. Con el sombrero, 41. Profe, te preguntan, ¿de qué están hechas las hojitas? De pañuelense. Yo le puse a este sombrero una estrellita aquí arriba. Voy a ponerle una de estas porque ahora no encuentro la de... Para las personas nuevas que están ingresando, este proyecto que está realizando la profe es la familia de los nieves. Yo ahorita le mostramos el proyecto completo. También tenemos disponible el proyecto de los muñecos colgantes para el árbol de Navidad. Ahorita, antes de terminar el live, yo les muestro pues todos los proyecticos. Un copito de nieve, de láser. Estas figuritas de láser hacen que los proyectos se vean muy lindos. Y a este nos quedó listo el gorro. Vamos a seguir con los gorros, luego les ponemos la bufanda. Vamos a seguir con el gorro de la mamá... De la nieve, perdón. Para acá te dice Lina, está hermoso porque representa a la familia y en esta época de la Navidad que es más bonita. Muy cierto. Este es el sombrerito de ella. Al sombrerito de ella no le puse guata porque me gusta que le quede como así voladito. Entonces es lo mismo, cosemos y lo volteamos. Y este lo vamos a recoger y lo vamos a pegar acá de la misma forma que pegamos el negro. Te preguntan, Estela, que el precio del Santa, del que está atrás de la profe o el que no se alcanza a ver completo. El que está atrásito tuyo. ¿El de los regalos? Sí, esos precios los vamos a dar por interno. Nos escriben al WhatsApp de la profe y ahí yo les contesto. Bueno, voy a recoger este que es como la copita y se la vamos a pegar acá. La señora Doralba te dice, Buenas tardes. Muy lindo el proyecto. Saludos desde Cali. Muchas gracias. Al que está de pie. Sí, escríbanos por favor al WhatsApp y les vamos a dar toda la información. Profe, ese proyecto, ¿cuánto tiene de alto el Santa de pie? Tiene como 90 centímetros. Ahorita le pico. Muchas gracias, Laila. Tengo uno de 1,20. Laila te dice que hermoso ese proyecto. 90 centímetros. Sí, porque hay uno más grande de 1,20. Sí, que es igual, pero no claro. Mira, Ana María, ahora que terminemos la familia del nieve, me voy a acercar y les voy a mostrar los proyectos. Vamos a hacerles agarrillito un momentito mientras que la profe termina de coser. Ahí alcanzan a ver bien el santo. Lo dejamos del mismo tamaño. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Qué proyectos tan lindos, profe. Si le queda tiempo, nos puede mostrar un poco los proyectos que tienen el set. Claro que sí. Por acá nos dicen, yo quiero ver el venado que está como panzón. El venado. El renito. Qué hermosa ese santa. Qué lindura. Sí, ahorita, antes de que se termine la clase, les hago así un recorrido por el set. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a coger el ala con las copitas. Nos va a quedar como una boinita. Me dicen, porfa, si ven bien. Si no, les acerco un poquito más la cámara. Aquí yo me concentro cosiendo. Alguna cosa me preguntan. Que yo de todas maneras estoy pendiente. Por acá nos dicen, nos preguntan que dónde estamos ubicadas. Estamos ubicadas en Santa Marta, Colombia. Hola, profe. Dios te bendiga. Saludos desde Venezuela. Qué renito patilargo está muy tierno. Ese está en un video en mi página. Y está la clase. Toda la clase del reno. Sí, toda esa clase y la del papá noel. Y la del papá noel. Sí. Se ven muy lindos. Señora Ana María, ahorita me acerco bien y les muestro Bueno, acá cuando estén cosiendo se aseguran de coger las dos telitas del ala más la telita de la copita. Les voy a coser igual a como cosí el sombrero negro. Gracias. Gracias. Me encanta todo lo que se ve atrás. Saludos desde Puerto Vallarta, México. Qué rico conocer Puerto Vallarta. Ese es bien lindo. Sí, debe ser hermoso. No lo ve en las novelas. Este hilito sí se enreda. Sí. La señora Ligia nos manda muchos muñecos. Profe, ¿qué hilo estás utilizando para coser los muñecos? Hilo de muñequería. Hilo búfalo. Este hilo lo conocen como hilo búfalo. Hilo búfalo, pero búfalo es la marca. Sí. Este hilo de muñequería es un hilo muy resistente. O hilo de, también lo usan mucho para la zapatería. Sí, lo de zapato también. A ver. Profe, preséntate con las personas que van llegando, que no te conocían, que te están viendo por primera vez. Bueno, mi nombre es Luz Estela Arboleda, creadora de la página de Labores Creativas. Hacemos muñequería de todo tiempo. Cuando termine la Navidad también hago muñecas de trapo, trabajo lencería, trabajo el passport, también passport sin aguja. Bueno, ahí van a estar viendo mis trabajos. Muy lindos, pueden entrar a mi página. Sí, por favor, sigan la página de la Profe. En Instagram también estamos como Labores Creativas. Ahí también tengo bastantes trabajos. Pueden mirar todo lo que hago. Profe, ¿qué tela estás utilizando para el sombrero que estás haciendo? Please, que es el mismo colado. También queda muy lindo en pañuelense, también queda muy lindo. Pueden hacer en pañuelense. Dolores Girls. Pueden hacer en pañuelense. Pueden hacer en pañuel antes. Pueden hacer en pañuel. acuérdense que tienen que coser las dos partecitas del ala y la de la copita van cosiendo este no le puse pañuelense porque no quiero que me quede tan pieza por acá nos dice que lourdes méndez está viendo el live la señora lourdes sí nos está viendo allá desde la comodidad de su hogar a ver más a ver cuántos han compartido hoy a ver a ver en facebook que el recogido les vaya quedando como parejito no les vaya quedando solamente en una partecita se van fijando que les vaya quedando como bien repartidito valentina te dice hola profe buenas tardes hola valentina cómo estás si eres nueva te invitamos a que sigas nuestra parte sí a ver a ver a ver Ya estamos terminando Ya hemos 254 Comentarios Bueno, alguna pregunta Sobre la familia Nieves Me la pueden ir haciendo Vamos a mostrárselo porque están llegando Nuevas y de pronto no saben Qué es lo que están haciendo Estamos haciendo una familia Nieves Ya la llevamos adelantadita Con el favor de Dios la vamos a terminar hoy Este es el proyecto que está realizando la profe hoy Para las que están llegando Cuéntales profe del proyecto Es una familia Nieves Todo es hecha en En fleece o en polar Ya la estamos terminando Ya le estamos poniendo toda su decoración Esa es no ocurre bien cuando Luzulera te dice Que belleza, felicitaciones Parece que aquí repartimos bien Que quede bien recogidito Parejito Ya vamos a terminar acá Los gorritos Es mejor hacer esto así a mano Como les decía A no ser que ya tengan mucha práctica Con la máquina Y eso lo cocen en un momento No los quise hacer en la máquina Para poderles explicar Quedará bien así Porque para muchas es primera vez Que van a hacer un sombrerito de estos Van 327 compartidos Muy bien No se les olvide entrar a mi página Y compartir Y darle me gusta Seguirla Para que así les lleguen todas las notificaciones Para que tengamos curso Nos estamos presentando Todos los martes Por acá te preguntan ¿Los botones están hechos de porcenar y crón O son botones? No, son botones Son botones Estos de las bufandas Son en madera Estos son botones Profe, los moldes se imprimen ¿A qué tamaño? A tamaño carta Sin margen Sin margen Ellos van en un PDF Se imprimen a tamaño carta Sin margen Se me olvidó en este Pero Paula Recuérdame Siempre ponerles como una marquita De cuánto De cuánto Debe de medir Sí Vamos a intentar dejarles Así es un cuadrito Que tenga Una medida exacta Para cuando ustedes lo impriman Sepan que lo están imprimiendo En el tamaño que es Claro que cuando ustedes armen Este muñeco Es Siempre no les va a quedar Del mismo tamaño mío Porque Hay personas que Que rellenan Más apretadito Hay otras que rellenan De pronto más flojito Eso también depende Del relleno Cuando son rellenos Los muñecos Depende mucho Lo mismo que Lo gordito Aunque estos Están bien rellenitos Yo los relleno bien Pero ¿Qué tela es la bufanda Profe? Las bufandas son De Dacron De tela De Dacron Ya les voy a mostrar Este es el gorrito De ellos También le pongo Un poquito De relleno Para que le de hornita Acá arriba Se desmayó Cuando la meguemos A la Fragate dice Julieta Hola buenas tardes Hola Julieta ¿Cómo estás? ¿Eres nueva? Mira ¿Sí? Qué hermosa Vamos a coger El gorrito A pegarla Igual Como pegué El otro Puntadita En el muñeco Y en el sombrerito Y vamos a apretar Y Se lo podemos poner Hacia un ladito Que a ustedes Se lo ponen Bien poquitico Y te la voy a costar acá Voy a bajarle Un poquito la luz Porque se encandela Y la cámara Para que me miren acá Cómo lo pego Mira Yo hago una puntadita En el sombrero Este lo está Me desespero Si se me da Un poquito Acuérdate Un poquito más Para acá Con el muñeco Para que ya Te vean Ahí Sí Ahí me ven Ahí Y corte el hilo Porque si no Se me va enreda Si lo pongo Muy cortito No me alcance Si lo pongo Muy largo Se me enreda Termino Yo lo acomodo Y voy cosiendo Cojo La cabecita Y cojo el sombrero Por eso me confirman Si eso que está haciendo La profe Lo voy a ir bien Es puntadita Escondida Arriba y abajo Escribete Lo Arriba Candy Le damos toda la vuelta y no lo tienen que apretar mucho, pero que quede la puntadita ajustada, pero sin fruncirlo mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Hola señora Carmelita, ¿cómo está? Te dice guau, qué hermoso. Le gustó el proyecto, queda muy bonito. Es muy bonito. Hay para que lo vean un poquito. Y decora la Navidad, muy bonito. Le pueden poner luces, aquí en la basecita le pueden poner luces. O sea, instalaciones que venden ahora inalámpricas, muy bonitas. Para una mesita, para la sala. Es un proyecto muy bonito. Aquí ya estoy terminando. Llevas 325 veces compartidas. Muchas gracias por compartir. Entren a la página para que me sigan, ya se puedan ver todos los trabajos que... Profe, te preguntan que la nieve de qué es. La nieve la vamos a hacer de casta relieve. Y de... también en aerosol. Ahora le vamos a hacer la nieve. Eso lo vamos a hacer aquí. Les voy a enseñar cómo hice esta. Hay varias formas de hacer la nieve. Entonces, les voy a enseñar cómo hice esta. Y así en cada proyecto se las voy a enseñar diferente. Porque hay mucha forma de hacerla. Y listo, ya está. Profe, que te escuchas muy pasito. Espérate, yo subo acá. Habla, profe. Mira, la nieve la vamos a hacer con pasta de relieve. ¿Me confirman si se escucha mejor la profe ahora? Con escarcha tornasol y con nieve en aerosol. Hay varias técnicas para la nieve. Les voy a enseñar cómo hice esta. Pero más adelante, en otros proyectos, les voy enseñando otras técnicas de nieve. Por acá te preguntan, profe, ¿cómo se llama el producto de la nieve? Con el que lo hiciste en el proyecto. Es pasta de relieve. Pasta de relieve. Pintura de nieve en aerosol. Y con escarcha tornasol. Te preguntan que si lleva luces el proyecto. Este no. No lleva luces, pero le pueden poner. Por aquí en la basecita le pueden poner una instalación. Y le pueden poner luces. O aquí enredadita en la casita. Profe, algo que nos han preguntado mucho en los chats. Es donde pueden conseguir el spray de nieve. En cualquier papelería. En cualquier papelería lo pueden conseguir. En tiendas donde vendan pinturas para el arte, para pintar. De donde se consigue. Bueno miren. A ella le puse una cintica más delgadita. Son como cinticas de fique. Se la voy a poner así todo alrededor. A ella si no le puse hojitas. Ni florecitas ni nada. Tenía unas florecitas doradas, pero no me matan mucho lo dorado. Entonces no conseguí. No le quería poner hojitas tampoco. Entonces. Se la vamos a poner aquí a todo alrededor con. Más bien lo decoré así con la cintica. O le pueden poner florecitas. Y con la nieve. Únicamente le puse eso. Y también el sombrerito es muy pequeñito aquí para atacarlo mucho. Nos quedaría muy atacadito. Muy recargado. Tienes en este momento profe 64 personas conectadas en tu live. Gracias por estar aquí viendo mi clase. Espero que ahora en el grupo las que hagan el proyecto nos pasen las fotos para publicárselas. Si la idea es que compren los moldes para que nos lo envíen también lo que hagan. Pero también que emprendan. Emprendan que cojan esto como un negocio. Para que todas puedan crecer. En todo el bordito le puse la cintita. A ella si le dejé aquí atrás. Donde empata. Que como no lleva ningún adornito aquí adelante. Ahorita le echamos la nieve. El último ya que vamos a dejarlo. Se lo levantan bien. Para que no le tape los ojitos. Listo. Ya nos queda el gorrito del niño. Y las bufanas. El gorrito del niño es muy sencillo. Ahí está la medida en un molde. ¿Cómo se la vamos a poner? La costurita se la vamos a dejar atrás. Y lo vamos a poner aquí. Con unas puntitas. Señora Elsie. Los moldes tienen un valor de $12,000 pesos para Colombia. Miren. Que no le vaya a tapar los ojitos. Entonces vamos a hacerle unas puntitas por tu alrededor. Todas las personas que estén interesadas en este y en los otros moldes. Por favor nos escriben al whatsapp de la profe. Están bien económicos. De una. Sí, porque son unos proyectos divinos. Un proyectico muy completo. Miren. Le doy toda la vuelta. Como dicen los otros gorritos. Este es más sencillito. ¿Esa qué tipo de puntada es? Le estoy haciendo unas vasticas. Ah, ok. Así rápidas. Como no se van a ver. Porque enseguida le vamos a poner ahí una. Un bordito. Entonces no se va a ver. Eso. Estas puntitas. Unas vasticas para sujetarlo. Sí. Para saber caer. Puede ser con silicona, pero no. Con silicona le pego la cintita por encima. Que a la profe no le gusta usar mucho la silicona. No. Hay en ocasiones que se necesita, la verdad que sí. Pero mientras no lo necesitemos. No. 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 No lo usamos. No lo usamos. Entonces aquí tengo la tirita. Buenas tardes, profe. Me puede mostrar esos nieves grandes que tiene al lado. Al lado. Pero los únicos son estos. Estos. Los que estamos haciendo. Este es el proyecto que estamos haciendo. Buenas tardes, profesora. Bendiciones. Buenas tardes. También. Bueno. Este lo vamos a pegar acá. Encima. Este sí. La voy de acá a la vuelta. Y este sí lo voy a pegar con silicona. Este es bien pulidito. ¿Dónde está mi silicona? Y encima del gorrito le echo la silicona. Entonces. Entonces. Se lo echo encima del gorrito. No encima del muñeco. Ahí se lo voy a pegar. como he tenido una buena paz. Tienes, que te lo aliento. Que te vas a pegar. No encima del gorrito. No encima del gorrito. Que te voy a pegar. No encima del gorrito. No? No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¿Qué te vas a entregar? Profe, bueno, están ingresando Personitas nuevas, preséntate Y les mostramos el proyectico Mientras que yo te tengo hasta aquí para presionarle La silicona Cuéntales, Profe, de dónde eres, qué haces Y hace cuánto trabajas Estamos en Santa Marta, en Colombia Mi nombre es Luz Estela Arboleda Y hace aproximadamente 20 años estoy con lo de las manualidades Estamos haciendo esta familia Nieves Ya la estamos terminando Sí, este es el segundo video de esta clase Entran a mi página y ahí encuentran el primer video Desde el principio, paso por paso Lo estamos haciendo Para que lo puedan hacer Recuerden que estos moldes tienen Valor de 12 mil pesos Hasta el domingo Aquí en la parte de atrás Si le coso Lo uno con Con una costurita A un lado y al otro Ahí si voy apretando Estos moldes de la familia de los Nieves Tienen un costo de 12 mil pesos colombianos Nos escriben al Whatsapp Y ahí les pasamos la información De cuáles son los métodos de pago Acá le vamos a poner también Un poquito de relleno Ya le voy a mostrar cómo Señora Pati Si quiere nos escribe por Whatsapp Y ahí le Le digo Cuánto es en pesos mexicanos Porque nos tocaría hacer la conversión Dígale cuánto es en dólares Que ellos No, es diferente Sí, es muy diferente Profe, sería bueno Que acercaras la cámara A lo que estás haciendo Para poder mirarlo bien Estoy acá Uniendo la La partecita del sombrero Con puntadita escondida Acá la puntadita Que es a un lado y al otro Y voy Y voy apretando Para que no se me vean Los clips Y aquí voy a rematar Este hilito Como les decía Hay que rematarlo Por ahí dos veces Porque como es sintético A veces se desbarata Y aquí voy a echarle Un poquito Para que me baje Un poquito así Porque es muy subido Vamos a ver Por acá te manda la señora Una florecita Le voy a echar un poquito Relleno Dale forma al sombrero Un poquito Un poquito No tiene que ser mucho Y aquí vamos a recogerlo ¿Sí? Para que nos quede como un globito Como una boinita Entonces con este mismo hilo Con fruncido Sí Lo recogemos por todo el borde Y como en forma de ombliguito Lo vamos a recoger acá Pero como lo veo muy larguito Vamos a cortarle un pedacito No quiero que me quede tan largo Porque lleva un pomponcito ahí Entonces Esto va a quedar muy grande Esto me queda muy alto Aquí por todo el bordito La vamos a recoger Con bastitas Miren Vamos a ver Cuántas Cuántas compartieron A ver Las invito a que vayan a mi página Que las sigan Y me sigan Para que así sigan Lleguen la notificación De los cursos Que vas a ir dictando Y las personas Que quieran hacer parte Del grupo De labores creativas Por favor Me escriben al WhatsApp Y yo les mando el link Para que se unan a él Miren Miren De la forma que Ahí Ya remato Y aquí voy a pegar un pomponcito Este pomponcito Es de los que uno hace Con lana Este lo hice yo Pero hay pompones Que venden ya listos Entonces Le echo silicona Y lo pego aquí En toda la mitad Y le hago presión Cuénteme Dos que nos faltan De los que ya tienen Los moldes Y les voy a mostrar Los nuevos Vienen otros Otros colgantes nuevos Para completar la colección Muy bonito Un proyecto original Te dicen Miren Aquí a un ladito A cualquiera De los dos laditos Vamos a hacer Un recogido Profe Te preguntan Que más o menos Tiene tamaño Ese pompón ¿Qué tamaño? Ya les voy a decir Ya las profe Yo los hago Con unos cositos Que venden Este es el más pequeñito Ah Esos fueron los de Los que trajiste De contorno Tiene como 11 Tiene 11 centímetros De contorno Así midiéndolo Así de contorno Profe La base de los nieves Es en cartón O en MDF En MDF Ya les voy a mostrar La que tengo Ya lista Es en MDF La que voy a hacer Ahora Es Una rodaja De árbol Aquí Lo recogí Para que quede El gorrito Como Hacia un lado Por acá Te dice La señora Gloria Excelente proyecto Me gustaría Que hicieras Ángeles La señora Giovanna Te dice Buenas tardes Profe Saludos cordiales Desde Ecuador Primera vez Que la veo Y estoy en su clase Que bonito Trabaja Bienvenida A mi clase Por favor Síganos Y escríbanos Por whatsapp Porfa Todas las que estén Interesadas En hacer parte Del grupo De facebook De la profe Entren a mi página De labores creativas Nos dejan por ahí Un comentario En el muro Que estaremos Contestándoles Mire Hablando de la base Esta base De la muestra Es MDF La pueden mandar a hacer Con 30 centímetros De diámetro De grosor ¿Cuánto tiene? De grosor Es como 9 milímetros Y la base Que voy a hacer hoy Es esta Es una rodaja De árbol Que tiene ¿Cuánto hayamos dicho? No recuerdo 21 por Por 35 35 por 21 Es así Obladita También les gustaría Un pesebre Por acá nos están diciendo Es así lo tengo Lo tengo que terminar ¿Qué número De whatsapp Tienen? Señora Pati Ya le contesto Esto lo pego aquí En la base Esta base No la voy a pintar La voy a dejar así natural Solamente con Enseguida le ponemos Lo que es la nieve Ay no No lo voy a pegar todavía Le voy a poner las bufandas Las bufandas Como les había dicho Son con Con tela de algodón Con Dacrón Entonces yo ¿Qué hago? Pues no sé si todas Pero yo les corto Para que no se me desfleque mucho Les corto el orillito Con estas tijeras Estas son unas tijeras en zig zag Que se los juro Que solamente la profe Los ha usado Pero también les digo Que si se desfleca Se ve muy lindo Estos trabajos así Porque estas telas No reflejan mucho Compren un Pues Un dacrón Que no refleje mucho Que sea de algodón Y pues si Si les salen hebritas Pero no mucho Miren Entonces eso también Hace que el trabajo Quede como muy Contra Y muy bonito Yo le voy a hacer esto Porque al otro Se lo hice Pero igual se ve muy lindo Así con los Señora Gloria Escríbanos por favor Al whatsapp El whatsapp es Con el indicativo De Colombia Más 57 301 524 4523 ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 5 y 16 Por acá te dicen Profe Que como haces Para pegar ¿De la base? Si Lo voy a pegar Con silicona Por eso les puse El cartoncito abajo Para que me quede Más planito Y poderlo No me queden Como tan redondos Porque ahí Si da mucha Abrega Pegarlo Por acá nos dice La señora Luz La señora Luz Elena Que estas tijeras Si son muy difícil De utilizar Las utiliza la dueña Si Las utiliza la dueña Y más nadie Lo que pasa Es que les cuento Ellas tienen Hay unas que son Para derechas Y para surdas Esta me salió Para surda Porque mire La tengo que utilizar Al revés Al derecho No me cuento Entonces Esa es la clave Que cuando la vayan A comprar Miren si es para Se fijen Si es para Una persona Derecha O una persona Surda A mi me salieron Al revés Entonces las cuento Al revés Pero son muy prácticas Sinceramente Me encanta Y ya está Miren si es para Y ya está Miren si es para entonces en la base lo vamos a pegar con silicona profe y que como saben si es para derechos o para zurdos? porque mire el derecho de coger las tijeras es este, a mí así no me cortan pero si una persona izquierda las coge así, entonces como las tengo que coger yo? así al revés, que usted cuando las vaya a comprar las tiene que ensayar las tiene que ensayar que si le corte, yo las tengo que cortar así al revés mira entonces como le va a poner la bufana la recojo así que me quede abiertica, no la doblo la recojo y que me quede abierta por acá te dice elisabeth maría, buenas noches profe, qué lindo proyecto se nos están conectando más bueno voy a le voy a hacer una apuntadita aquí por acá nos dice que se le fueron unas caritas enojadas tranquilas como que se le fue como que fue a colocar una carita distinta y se le fueron unas enojadas tranquila que por aquí pero mire, qué bonitas telas te dicen estas son telitas de algodón, ni siquiera son de esas mini print americanas no, son algodón telitas de algodón, franela, franela no perdón, lacrón, estampado de navidad la que tenga mini prints que son las americanas también se ven muy lindas que son estampaditos también pequeñitos lo que pasa es que estas telitas son muy difícil conseguirlas nacionales con estos estampaditos es muy difícil pero allí en almacenes que a veces traen y uno logra y las compra trato de que me quede así anchito no le hago nudito porque la verdad no las hice tan largas entonces aquí le voy a hacer una apuntadita y le pego el botón miren pero yo no tenía este mismo botón yo lo pegué como botón pero como no tengo me toca ponerle por favor acá nos dicen cómo se llama la página la página se llama labores creativas por favor a todas las que están llegando para que pasen por la página le den me gusta y le den seguir miren le voy a poner estos muñequitos láser y esto no tiene los huequitos entonces esto me va a tocar pegarse con silicona pero si consiguen de estos botoncitos de madera miren qué lindos o botoncitos grandes de figuritas es más cómodo porque usted le puede cambiar la bufandita a un lado para el otro aquí me va a tocar pegarle el botoncito por acá dicen que dan ganas de apapacharlos son súper suavecitos son súper suavecitos estamos cogidos de la tarde no 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 5 y 21 me llamo a terminar lo que quiero es también que vean cómo les pongo la 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 señora el si bienvenida nos dice la primera vez que la veo cómo se llama la página mis labores creativas la página es labores creativas, mi nombre es Luz Estela entran a la página y le dan me gusta para que así les pueda llegar las notificaciones si porfa las personas que están viendo a la profe por primera vez las invito a que se pasen por la página a la profe, le den me gusta y le den seguir y pues si pueden también nos regalen un compartido para que más personas así como llegaron ustedes a la profe otras personas también lo hagan profe te preguntan que ese proyecto donde lo pueden ubicar, en que parte de la casa en la sala en una mesita de la sala les voy a dejar por acá el link de la página para que ustedes puedan el perfil de la profe tiene un logo que dice labores creativas con rosado y morado miren acá también le pueden poner las figuritas de porcelán y crón que hacen tan hermosas también se las pueden poner son muy llamativas lo mismo que acá en el sombrero bueno uno vaya adornando con lo que tiene las figuritas de esta láser también se están usando mucho que no se le tape la boquita este quedó listo vamos a ponerle la bufanda la mamá es lo mismo pero esta por aquí no sé si perdón profe no sé si puedan por favor ay que linda por acá nos dice ángela ribera ya le di seguir y activé las notificaciones para no perderme sus en vivos ay sí también es súper importante que le den activen las notificaciones para que la profe esté comenzando un en vivo ustedes no se lo puedan perder estas bufandas también las pueden hacer con fleas estampado en caso que no tengan estas telitas ahí en los moldes van las medidas entonces también lo pueden hacer con fleas estampado un clic de cuadritos profe que de dónde eres te preguntan yo soy de medellín pero hace aproximadamente 30 años me vine para acá para la costa viví 10 años en cartagena y llevo 20 años aquí en santa mar este nieve está de invasor de cámara entonces soy soy de medellín pero también soy ya samaria me considero samaria tengo tuve dos hijos aquí en la costa y bueno soy feliz aquí me encanta vivir acá cuando me voy extraño mucho el calorcito cuando me voy de paseo para medellín te dicen que qué ternurita los muñecos mira que a la mamá yo se lo puse como en forma de de chalcito así lo recojo aquí se lo dejé así en forma de chal lo recojo acá y acá mismo le pongo el botoncito pero me toca como para este lado para mirar bien por acá te dice profe usted vende telas e insumos no en el momento no telas no de pronto si voy a a tener los ojitos los botones algunas cosas de pronto cositas de madera profe mira lo que te dice profe tú eres una cóstica chaca si una combinación bueno se me ha perdido el acento yo creo que si me sacan no hablo todavía tan costeño o sea que aquí no me lo vayan a apretar mucho porque ahora la bajamos para que le quede como un chal aquí lo voy a recoger con un hilito para que no se me abra y poderle pegar su aplicación ya saben que si no tienen los botoncitos los muñequitos de porcelanitrón los de láser en este caso le voy a poner a este láser porque ya no me quedan de esos otros por acá te dice la opción a Beatriz profe usted ya es a María sí aquí se les quiere la verdad que sí quiero mucho a Santa Marta he vivido unos años muy buenos aquí 20 años vivo hace 20 años que vivo acá tiene dos hijos costeños y uno paisa se queda como en forma de chalmite lo bajo aquí en los bracitos y aquí en la mitad le voy a pegar otro botoncito porque me pierdo los botoncitos son de nieves ya ustedes a gusto cada una le pega su botoncito su brochecito esto sí tiene que ser con silicona no son botones no es lo que pasa no es impresión no es impresión no que belleza morir ellos quedan muy lindos y todo es como uno lo decora con el amor que uno le ponga voy a vender también las figuritas de porcelain cron ya las estoy haciendo entonces para adornar bien todos estos muñecos bien bonitos porque eso se ve muy lindo con todas esas figuritas de porcelain cron profe te dice no importa de qué parte de Colombia seas lo importante es que señas muy bien felicitaciones por acá te dicen profe después de este proyecto cuál viene bueno el domingo vamos a trabajar el resto de los colgantes y ahora les mostramos los colgantes para que sepan los que están llegando nuevas de qué estamos hablando y bueno no sé tengo varios no sé tengo varias cosas que presentar por acá tenemos a María Teresa Quesada y a la señora Aurora que nos dicen buenas tardes profesora primera vez que la veo de dónde eres buenas tardes bueno estamos aquí desde la ciudad de Santa Marta en Colombia mi nombre es Luz Estela y mi página es labores creativas entren a la página te dan seguir y ahí van a tener varias clases ya tenemos varias clases entonces para que vean mis clases puedan seguir entrando a las clases que les voy a presentar y activen las notificaciones para que les avise cuando la profe esté haciendo un envío aquí también le voy a dar una costurita y le voy a pegar una estrellita un poquito de miedo una estrellita mire que yo no les hice como las telitas que tenía no eran tan largas no les hice nudito pero si tienen una telita y pueden sacar la bufanda más larguita le hacen un nudito la señora te dice que ella también es de Santa Marta que rico que nos estén viendo desde aquí mismo voy a editar clases presenciales pues yo todos los años edito clases presenciales acá en mi casa aquí en Santa Marta yo trabajo con la caja de compensación familiar en Magdalena también edito clases ahí en Cajamarca y bueno por lo pronto voy a editar clases los miércoles y los jueves aquí en mi casa las que estén interesadas pueden llamarme y puedo editarle la clases por acá te dice la señora Beatriz así es compañeras la profesora enseña muy bien felicitaciones gracias que le encanta el chal te dice Valentina el de la niña sí el de la mamá sí se lo ponen como en forma de chal sí se imaginan un chal tejido divino de esas telas de venden unas telas tejidas muy lindas y las que sepan tejer ustedes saben que ahora se está usando mucho el tejido el amigurado profe cuánto mide el chal todas esas medidas están en el molde sí estos son de ancho son 14 y de largo creo que este es 35 y el del niño es 45 no me acuerdo pero es más o menos esa medida una estrellita y ya ya quedaron listos vamos a montarlos en la base y vamos a empezar a hacer la nieve estamos justo a tiempo para hacer la nieve Pablo y Camila tenemos que apagar abanico sí vamos a acomodarlo aquí en la base quiero que vean esta hermosura de bebé miren que bonito desde aquí si vamos a ser generosas con la silicona echarle bastantico sobre todo en la costurita ustedes saben que ellos llevan una costura están recogiditos ahí les vamos a echarle ahí bastante generosas por acá dice la señora Lujelena como me gustaría vivir en Santa Marta el frío de Bogotá al calor de Santa Marta es de un cambio brusco brusquísimo eso no es muy buena idea yo una vez fui a Bogotá tres días y qué frío no no estaba haciendo tanto frío pero caminaba una cuadra y ya estaba alcanzada yo no sé por qué pero la altura sí pero no no era que no me tocó como época así de mucho frío fui a una feria de las ferias que hacen y pero muy pues lo poquito que conocí es chévere y esas ferias mejor dicho cuando uno puede ir a esas ferias deliciosas hay que ser generosas con la silicona profe no sé si nos preguntarán ahorita pero qué diferencia hay de pegarlo con la silicona fría que con la silicona caliente bueno esto yo creo que sería mejor con la caliente porque la silicona caliente es más rápida pega rapidito pero personalmente me quedo con la fría primero no se quema uno porque es que esos quemones que uno se pega con la caliente son horribles y segundo pues no sé ya estoy acostumbrada por acá te dice me acostumbré profe que llevan por debajo yo estoy en un cartoncito cartoncito la base es en cartón yo creo que Valentina es nueva y en la página está el envío anterior cuando se comenzó el proyecto si este es el segundo video son dos clases entonces puedes ver desde el principio por acá te dice Son Soles mi querida profesora Luz Estela excelente profesora la pandemia no se paró pero es mi docente hace rato enseña muy bien pronto la contacto para hacer algo este año Son Soles si profe te dicen por aquí que hay una feria en agosto en Bogotá ay si pero no de pronto de pronto a la de Barranquilla que me queda más cerquita este año no puedo ir a Bogotá pero es rico para las que estén allá en Bogotá cerquita pero yo fui a una ay pero no mejor dicho yo ni llamaba aquí a mi casa la profe vino enamorada enamorada no es que ir allá he ido a la de Barranquilla donde sea a uno se le olvida todo la teníamos que llamar porque ya no llamaba a mi se me olvida que tengo hijo que tengo esposo que tengo familia eso está uno en lo que a uno le gusta miren bueno la casita como les dije yo la hice en cartón porque para mostrarles que queda también muy bonita yo la primera la hice en madera y esta la hice así en cartón miren como hago junto tres tres cositas de cartón y las pego y les pego un palito en la mitad y luego les pongo una cinta las pego con colbón como para que me quede bien firme y luego la forro la forro esta la forré con fleece con fleece y o con pañuelense también esa no la he maquillado la voy a maquillar yo creo que apagamos el abanico muy rápido no hemos empezado un momentico mientras maquillo la casa ya estoy sudando si por acá nos dice Giovanna yo girando mi cabeza y mirando fijamente al noelito de allá atrás si enseguida se los mostramos ya vamos a terminar para miren la maquillamos los extremos para que no se nos vea como tan plana por acá te dice Yulisa linda familia de nieves si es muy linda bello el cartón pesa menos hermoso todo si el cartón es más livianito es más livianito entonces lo podemos miren que en esta base me quedó como más estrechita me quedó como más juntita la familia más juntita si ahora les muestro la vamos a poner por acá por acá te dice la señora Giovanna yo me imagino profe si yo me enloquezco en la feria de frutas y verduras no me quiero ni imaginar como sería una feria de manualidades mejor dicho ahí usted se le olvida todo todo y todos uno entra uno entra por decir a las 9 de la mañana abre la feria hasta las 5 o 6 de la tarde a uno le olvida comer almorzar a uno le olvida todo uno quiere ver todo hacer todo y hay que ir mejor dicho dispuesta y con platica porque uno se antoja de todo miren que linda acá le podemos echar un puntito de silicona para que la casita no esté no esté que moviéndose mucho pero yo ahora se la fijo vamos a empezar ahora si apague pero vamos a empezar pasta de relieve cualquier marca le sirve cualquier pasta de relieve no tiene que ser una pasta de relieve especial me avisa si ven bien con una palita si mira y nos vamos a fijar le vamos a ir echando le hacemos así para que no nos quede como muy uniforme esta está como muy seca si se viene está puesta si me hace el favor a cualquier marca le sirve cualquier pasta de relieve que tengan esto también lo consiguen en los almacenes de arte de papelerías donde vengan pinturas para le van echando yo les echo siempre en las puntitas de la nariz ella no seca rápido o sea que ahorita le vamos a echar la escarchita de hecho en el borde de los gorritos de los gorritos donde ustedes como consigue la pasta en en México yo en los comentarios ahorita les dejaré por ahí como más o menos lo pueden conseguir ahorita nos ponemos a investigar y y les decimos esto lo usan mucho para los cuadros para los sí por ejemplo la gente que pinta botellas todo lo que es pintura lo utilizan mucho en los borditos le eché aquí en el bordito de la casa ella no seca rápido entonces nos da espacio de echarla y ahorita estarle echando la escarchita yo le echo escarcha tornasol porque esto para la navidad es bien bonito le echo en la naricita miren en toda la naricita les echo y en la base ya yo creo que ya Giovanna nos dice profe excelente su ayudante nos despeja todas las dudas muchas gracias profe como se llama lo que le estás aplicando pasta de relieve es como la pasta de nieve es lo mismo que un texturizador eh sí venden venden nieve al frío en los almacenes de pintura también te venden venden nieve nieve al frío ay te echaste aquí ya ay que dice dice texturizador texturizador yo en este momento tengo texturizador miren así aparece también también eh venden nieve al frío que es lo mismo el nieve al frío es como una pastica y la echa lo que si no trae eso es que sea brillantico entonces ustedes usan escarcha tornasol hay escarcha tornasol hay filamento que también es muy lindo el filamento el filamento es como lo mismo pero vienen palitos por eso les digo ahí como les voy a enseñar varios proyectos en otro proyecto les enseño otra manera de la escarcha también puede ser cónico por rayado hay muchas maneras escarcha bueno mire ah voló si escarcha voló mire hoy la profe te dice la nieve la nieve en aerosol esta si la tienen que echar con cuidadito pero me parece que es divino como quedan los trabajos ahí no sale ven yo pruebo que ya se tapa mucho esta también en cualquier papelería la venden mucho a época de navidad para decorar ventanas pero estoy como pegado pegado aquí en lo que ya he echado mire le echo tornasol y el se queda ahí pegado en la pastilla le voy a echar también a la base lo que le quería echar primero con una juguita de estapa en el ojo y esto le da un acabado muy lindo ya enseguida le voy a echar en el nariz de esta misma pasta le voy a utilizar esta que está más sequita y la voy a echar aquí en la base de la misma forma mire y ahora con el aerosol le echamos un poquito no, yo creo que no va a servir está muy enlapado ay ya sigue hecha lo que pasa es que cuando uno se demora para utilizarla da un abrigo no se la tengo de ver y esta basecita la quise dejar aquí en la tura porque es una basecita de el hecho por todo el bordillo y luego le echamos la escarchita hola disculpa nos están escuchando porque nos dicen por acá que no nos escuchan me confirman si ven bien y escuchan bien por favor bueno muchas gracias ya están oyendo ya si no lo voy a hacer posible que ese aerosol no nos vaya a servir a otros parece que no está muy muy tapado excelente proyecto gracias que dicen ahí donde le acabo de echar yo siempre le echo esta escarchita porque eso le da un toque muy lindo bueno las que ya tienen el molde espero que lo hagan les quede muy lindo si no me funciona enseguida les prometo que en la próxima clase compro un aerosol nuevo y se los enseño a echar a ver yo veo este no se puede quedar sin eso este es el que le da ese toque así como si le hubiera caído nievecito está muy tapado está muy tapado se nos va a quedar sin la nievecita yo no lo me quiero yo tampoco al domingo les muestro porque no se me puede quedar sin la escarcha sin la la nieve ay esto no va así con esto le echamos así el aerosol y me da este efecto mire todo este efecto que tiene este si se ve lo que estoy mostrando apérate le cae como así como si le hubiera caído nieve de verdad encima entonces lo echamos como de a poquito por eso quiero para el domingo les tengo uno tengo que comprar uno porque el tiene pero no todas las personas que estén interesadas en los moldes por favor nos escriben al whatsapp que está ahí ancladito fijado en el comentario que menos preguntas profe en cuánto se puede vender este proyecto bueno este proyecto ya terminado si ya puedes vender lo puedes vender en 140 120 mínimo y es un proyecto así como está ya si tú le pones luz si le aumentas otras cosas lo puedes vender mucho mejor pero yo lo vendería para en 140 bueno y también les tenemos si como mi espacio es tan pequeño decidimos hacer la rifa de este proyecto entonces le vamos a vender cada numerito en 3 mil pesos dos numeritos o sea se va a hacer del 0 al 0 al 99 si con las dos últimas cifras de la lotería de Cundinamarca que es el lunes el lunes entre las que estén interesadas y llevarse en este uno de estos proyectos entre mil pesos pueden ir comprando el numerito y pues yo digo que es a nivel nacional porque para poderse lo mandar y el envío si lo lo paga la que la que se lo gane entonces si están interesadas ahora que acabe la clase empezamos a vender los numeritos de la rifa de este proyecto te preguntan profe cuánto mide todo el proyecto la que se lo gane puede escoger cuál de los dos se quiere llegar el de la basecita de MF o la basecita de árbol natural el domingo vamos a editar la clase de los colgantes y voy a tener este bueno voy a comprar uno nuevo para decirle ver cómo se lo he dicho profe vamos a mostrarle los colgantes el queda de 43 centímetros por 34 lo que pasa es que este se ve más pequeño porque la base es más pequeña y este se ve más ampliacito porque la base es redondita entonces pero es el mismo proyecto por eso digo la que se lo gane puede escoger entre los dos pero a mí me encanta este me encanta así recogidito todo está muy lindo a este le falta la nieve en aerosol y se la vamos a echar bueno por acá les voy a mostrar los colgantes que fueron los de los en vivos pasados estos colgantes vienen tres por diez mil pesos un molde de diez mil pesos que trae estas tres opciones y este pingüino está de regalo en la en la página perdón en el grupo de labores creativas para que lo descarguen muy pronto vamos a tener más diseños de ese profe me pasas el osito para que lo vayan viendo este es uno de los nuevos este es uno de los nuevos este es uno de los diseños nuevos vamos a tener la mamá noel el duende la galleta el duende un homo un soldadito de plomo por acá nos están preguntando que la boleta que valor tiene la boleta vale tres mil pesos y las que deseen comprarlo me escriben por whatsapp y ahí les doy los números y donde van a consignar esa para el lunes juega con las dos últimas del de la lotería con dinero por acá te dicen todo lo que haces es hermoso bueno ya saben que se pueden uno de ustedes puede ganarse uno de estos proyectos por acá nos dice la señora Zayda señor yo me lo voy a ganar aparte me dos números el 24 y el 16 ya saben que ni el 24 ni el 16 lo voy a vender vamos a apuntarlo por acá para apuntarlo para cuando la señora Zayda me escriba el lunes cuando empecemos la clase voy a trabajar los colgantes que nos hacen falta enseñar vamos a echarle la nieve si esta rifa esta rifa solamente es para Colombia si porque no hay modo como para mandárselos a otro país no hay modo como mandarlo ah bueno para comentarles que próximamente van a haber aulas privadas pueda que si alguna de esas personas si la profe lo permite si se lo gana por fuera de Colombia se pueda ganar una de esas aulas privadas entonces en el momento no tenemos fechas para esas aulas privadas pero muy pronto las tendremos y si alguna del extranjero se lo gana se gana una aula virtual para que vayan a ir mirando bueno todas las personas que me están diciendo ahora mismo acá que números quieren escríbanme escríbanme porque igual yo ahorita en los comentarios los veo pero me escriben por whatsapp para poder pueden escribir el mismo número al pueblo pues la que pagó primero la que pagó primero escoge los números ya si hay diferentes ya les voy mostrando que números quedan les parece un proyecto muy lindo espero que lo hagan y bueno ya saben que el domingo vamos a trabajar con los colgantes para terminar la colección de los colgantes y ya para la otra semana el domingo de pronto les muestro un nuevo proyecto para la semana siguiente ah bueno profe vamos a mostrarles antes de que terminemos la clase los proyectos que hay los reyes de cerca sí pero vamos a voltear la cámara para que podamos verlos de pie lo paso el reno para acá ¿cómo? paso el reno para acá sí espérese este lo hice color normal y en este color blanco que se estuvo usando mucho también blanco con gris así el de la navidad pasada fue blanco con gris muy lindo es el mismo es el mismo pero en diferentes colores esto tenemos la clase en la página está la clase de este muñeco y del papá noel que hace pareja con él el nieve no está pero podemos dar la clase del otro nieve para que queden con los tres que otro pero también quieren ver el papá noel grandote de allá atrás y el papá noel que tienes ahí bueno este es un papá noel que mide 90 centímetros es super grande es super grande los moldes de este tamaño y los tengo un poquito más grandes y este profe el del papá noel con los regalos ah y la galletita con el que también es super bonito ese proyecto bueno este es un papá noel con los regalos mirenlo es hermoso los ratones es muy lindo también él es agachadito vamos a comunicar la cámara otra vez así porque dicen que se ve chuequito lo podemos hacer cambiándole la barba si quieren ahí sí sino que tuve que voltearlo un momento el teléfono para que se pudieran ver bien los patas largas así sí lo aprecio así sí ahí se ve Manuel viene con sus ratones profe que cuánto mide el papá noel el grandote mide 90 centímetros de alto 90 centímetros y tengo ese mismo en 1.20 de 1.20 de 1.20 y la galletita también tenemos este proyecto perfecto no sé si no alcanzan a ver bien ahí mire este este que lindo también sí la profe tiene muchos proyectos bonitos y tiene muchos que ya no están acá pero que en la página de labores creativas en Instagram y en Facebook pueden verlos en Instagram es donde están casi todos donde están casi todos están en Instagram también la página de labores creativas por acá nos dicen y qué gracia ya nos dio tortícolis bueno espero que nos sigan visitando profe tiene clase del papá noel que está agachado bueno ese de pronto va a ser un aula virtual sí porque es que es un que les digo es un trabajo largo este yo creo que ni en dos clases lo terminamos entonces yo yo pienso grabar un grabarlo y venderlo como aula privada con el con el molde con el molde sí pero no se asusten que porque sea un no va a ser con el molde no va a ser costoso siempre tratamos acá de solo que es que son proyectos ya muy elaborados que si toca con tiempo sí y bien explicadito pues yo trato de que sean bien explicaditos entonces estos patas largas si los tengo en mi página ya y eso los pueden ver pero fue un pesebre no, acá no tienes pesebre no tengo pero sí si ha tenido y voy a hacerlo también voy a hacer los cubres en el momento no hay para mostrarles uno acá yo tengo bueno pero no el que voy a hacer no es el que tengo en Instagram pero si tengo uno muy bonito para sacar profe que precio tienen los moldes del papá noel bueno como acabamos de decir ese papá noel pero el grande el agachadito va a ser un aula virtual sí pero una aula privada cuando ya la grave ya les digo el precio y todo sí para tenerlo ahí pero no va a ser costoso no se asusten porque sea un aula bueno bueno chicas cuénteme qué tal les pareció recuerden recuerden que si están interesadas en la en la rifa me escriben al whatsapp de la profe y ahí estaremos vendiendo los numeritos profe y los cubresillas sí también lo puedo hacer más adelante sí más adelante también van a hacer van a hacer una clase de pura navidad estén pendientes que también estoy pendiente con los cubresillas y con los con el pesebre por eso sigan la página de la profe y activen notificaciones para que les notifique cada vez que estemos mostrando un proyecto un en vivo para que te dice gloria excelente proyecto me encanta bueno si no es más bueno espero que me sigan en la página que sigan las notificaciones para que se den cuenta cada que me presente con un nuevo proyecto señora rosario el precio de la familia nieve tiene un costo el molde tiene un costo de 12 mil pesos puede participar en la rifa que estamos haciendo de 3 mil pesos todo el proyecto todo ya es muy hermoso Dios la bendiga muy bellos bueno profe bueno entonces ya saben las espero el domingo el domingo empezamos con los colgantes que faltan y echándole la nievecita que le falta bueno chicas muchas gracias por acompañarnos hay muchas que que están acá desde el primer en vivo que fue con donde la profe Nelsi que ya nos nos acompañan desde ese día que son recurrentes bueno muchas gracias a la profe te dice Nelsi la profe te dice hermoso y María Antonia te dice chao chao bueno chao que estén bien gracias por acompañarnos hasta luego hasta luego